Hey, Adderly Céspedes aquí. ¿Qué lenguaje de programación deberías aprender primero? Bueno, quizás esta es una de las preguntas más difíciles de responder. Puedes hacerle esta misma pregunta a varios programadores y probablemente cada uno te dirá algo diferente. Pero desde mi punto de vista y mi opinión personal, creo que el lenguaje de programación que debes aprender debería ser uno relativamente fácil y que se relacione a lo que te quieres dedicar. Es decir, si quieres dedicarte a crear videojuegos, páginas web, software en general, etcétera, entonces debes aprender un lenguaje de programación que sirva para eso que quieres hacer. Así que en este video te voy a hablar de algunos lenguajes de programación, para qué sirven y cuál deberías considerar aprender primero. Muy bien, hoy en día existen una cantidad enorme de lenguajes de programación, principalmente porque muchos programas de desarrollos tienen sus propios lenguajes integrados, como en el caso de algunos motores para crear videojuegos, en donde estos usan sus propios escrituras, es decir, su propio lenguaje de programación integrados. Aunque algunos utilizan alguna combinación de dos o más lenguajes de programación, por ejemplo, Unity es un engine que te permite programar en C Sharp, Boo y su propio lenguaje de programación integrado, que es Unity Script. Aunque Boo o Boo ya no van a tener más soporte para este. Empezar a programar puede llegar a ser algo difícil para algunos y aún más difícil elegir qué aprender primero. Por eso estás viendo este video, ¿no? Pero te tengo una buena noticia. La ventaja de aprender a programar cualquier lenguaje de programación, ya sea C++ o C++, JavaScript, Python o cualquier otro, es que una vez aprendes uno, es muchísimo más fácil aprender cualquier otro, porque casi todos tienen algo en común y de la misma manera como funciona lo básico en la programación, es muy similar en cada uno de estos lenguajes de programación. Entonces, ¿cuál debes aprender primero? Bueno, aquí te muestro algunos ejemplos de cómo deberías elegir tu primer lenguaje de programación. Por ejemplo, si te quieres dedicar a crear páginas web, entonces elige un lenguaje como JavaScript, HTML y CSS. Pero si estás interesado en crear videojuegos, entonces C++ o C++ y C Sharp sería la mejor opción. Si te interesa el manejo de data, ciencia o ingeniería, entonces Python sería una excelente opción. Pero si estás más interesado en crear aplicaciones para teléfonos móviles, por ejemplo como iOS, entonces deberías aprender Swift. Pero si quieres dedicarte a crear aplicaciones para Android, entonces una buena opción sería Java. Ahora, como habrás notado, hay muchas opciones dependiendo de lo que quieras crear. Aunque muchos de estos lenguajes de programación se pueden usar para propósitos similares al otro, pero cada uno tiene su punto fuerte. Y obviamente hay muchísimos lenguajes que no he mencionado, como PHP, SQL, Ruby, Go o incluso GLSL, que es un lenguaje que sirve para crear efectos visuales conocidos como shaders. Y este es esencial para muchos programas de creación de modelos 3D, videojuegos tanto en 3D como en 2D. Pero como he dicho antes, creo que debes iniciar con un lenguaje de programación que sea más simple y relativamente fácil para evitar frustraciones y que luego pierdas la inspiración o el interés. Por ejemplo, yo en lo personal pienso que aprender Python es más fácil que aprender C++, pero una vez aprendes uno, es más fácil aprender el otro. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si quieres vivir de esto, tienes que considerar los trabajos que hay disponibles en tu área. Te recomiendo que busques qué tipos de trabajo existen y qué se requieren dependiendo a lo que te quieras dedicar y entonces aprende un lenguaje de programación que te pueda ayudar en ese campo y en el lugar en donde vives. Porque puede ser que vivas en un lugar o un país o una ciudad donde se requiere más un lenguaje de programación en particular o un tipo de empleo en particular más que nada. Obviamente hay muchas cosas más profundas y técnicas que me faltan por cubrir, pero luego hablaré de ello al respecto en otro video. Si eres un programador más avanzado y con experiencia y por alguna razón estás viendo este video, puedes comentar tus sugerencias para que podamos ayudar a otro. Y si eres un aprendiz o intermedio, puedes comentar qué lenguaje estás aprendiendo y por qué y cómo te va con lo que estás aprendiendo, en dónde lo estás estudiando, para que puedan ayudar a otros que también vean este video y que están interesados en este mundo. En conclusión, hay muchas opciones si debes elegir algo que sea relacionado con tu interés. En muchos casos puedes empezar un lenguaje de programación pequeño como el que algún programa trae integrado y eso puede ser suficiente para luego moverte a un lenguaje más completo como C++ y C Sharp o Java. Yo en lo personal recomendaría aprender JavaScript o Python para empezar y luego si es necesario y quieres aprender otro, puedes aprender C++ o Java. A menos que realmente quieras meterte de lleno y aprender un lenguaje más grande como C++ o C Sharp o Java, entonces ve por ello porque esos son uno de los lenguajes de programación más completo en mi opinión. De hecho, grandes consolas están hechas en base a C++, pero podría ser un poquito intimidante empezar a aprender este lenguaje cuando eres un principiante y no tienes ni idea de cómo funcionan los códigos. Por otro lado, hay muchos cursos en internet que te pueden ayudar a entender esto mucho mejor y en algunas universidades también existen este tipo de carreras que te pueden ayudar a orientarte mucho mejor, incluso de una manera que probablemente no vas a encontrar un video en YouTube. Pero bueno, esto es todo por hoy, espero que te haya servido de ayuda este video y si fue así, puedes suscribirte para seguir aprendiendo más. Mi nombre es Adelis Céspedes y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!